Hola, nenecines. ¿Cómo están? Yo soy Say. Y yo soy Angel. Y bueno, nenecines, como se podrán dar cuenta, aquí les tenemos las nuevas Fesionistas 2021. Y quiero decirles que la verdad se ven súper grandiosas. Quiero decirles que esta Fesionista no es de este año, pero vino con el nuevo empaque, lo cual me encanta. Y bueno, quiero decirles que aquí está la 158. A ver, vamos acá. Está la 140. 155. Y la otra, no sé por qué es muy alta. Os lo permite. Y la 161. Y aquí están las coronas de esta colección. Por fin tenemos el Ken, que es el número 167. Y esta morinita preciosa. Que tiene el número 166. Así es, nenecines. Y bueno, quiero decirles que como se podrán dar cuenta, estrenamos Angel. Un nuevo set. Yes. Así es, un nuevo set, que la verdad nos costó mucho trabajo hacerlo, pero lo hicimos con mucho amor, con mucho cariño para ustedes. Porque AngelSafe quiere mejorar día con día. Así que, ¿qué te parece Angel? ¿Qué? Comencemos... ¿Qué te parece con el Ken? Sí. Me parece genial. Así que comencemos con la review. ¡Cherim! 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 ¡Hola, nenecines! ¿Cómo están? ¡Qué muy bien! ¡Cherim! 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 y reanudamos y bien en el cine es aquí como se podrán dar cuenta aquí tenemos el gran fashionista del 2021 la verdad está súper bonito y bueno en qué te parece que tú describas obviamente el empaque y posteriormente nos compartamos la review así es y bien aquí como podemos presentar tiene una presentación de las fashionistas anteriores en su caja de plástico con este tipo blister pero bueno vemos que aquí tiene lo que es el árbol de este quien fashionista en silla de ruedas que es que como lo podemos observar aquí con su moda toda la ropa con el fondo rosa como sabemos ya es característico de barbie aquí vemos como se puede deslizar con este tipo de rampa que tiene que estar hecha para su silla de ruedas este lista tiene este diseño que podemos observar aquí con estos detalles y aquí de la misma forma acá vemos que tiene un relieve con la forma del logo de barbie y de este lado lo mismo exactamente y vemos que en el fondo tiene como unos estampados de colores son como unas unos lunares de color negro tiene unas partes moradas acá rosa con el número 167 que es un número de sequen otras partes fuchsia con rosa pálido verde con lunares blancos azul así es y bien ahora vamos a la parte de atrás y vemos que tiene las fotografías de toda esta nueva colección y es este el que les estamos presentando bien vinieron también con estos otros genes lo podemos observar aquí hay otro y todas las muñecas de estas ya tenemos algunas y bien y aquí dice barbie y renovamos y bien y bueno quiero decir y ser completamente sincero cuando lo abrí me llené lleno de emoción pero también hay algunas cosillas que no me encantaron tanto pero bueno vamos a empezar primeramente que nada con las partes positivas y posteriormente las partes no tan positivas pero como ustedes saben siempre damos nuestra opinión objetiva positiva y sobre todo respetuosa y bueno en los genes vamos a empezar con este que desde los pies hasta la cabeza y bueno en este caso en su silla de ruedas y bueno este que ya saben es un tradicional con su cabello rubio tiene estas gafas de sol en color plata son unas gafas nada interesante pero bueno vamos con su molde de rostro es un ken muy bonito la verdad la voy a dejar para que podamos observar su cara tiene una tez morena clara su cabello es completamente rubio esculpido con un peinado moderno me gusta muchísimo se ve bastante bien tiene un tono de ojos en color azul verdosos por alguna razón mi cámara lo capta pero si es como un verde agua azul no sé un color muy bonito la verdad no es azul como tal tiene unos labios en color salmón ese detalle no me encantó tanto pero bueno tiene unas cejas muy gruesas en color café claro y bueno ahora vamos con su vestuario su vestuario es una camisa sin mangas como una especie de arte en salpicaduras en color amarilla y en color azul se ve que este ken en silla de ruedas se ve como que va a la playa y va a disfrutar fiesta con sus amigos en playa unos shorts en color negro de mezclilla bastante lindos y unos zapatos all star bastante interesante se ven muy lindos me encanta y bueno vamos a empezar con lo que es la parte más importante de este ken que es su silla de ruedas y bueno su silla de ruedas es en un tono verde menta se ve bastante bien aquí podemos observar las partes que esta silla de ruedas tiene sus pieceras tiene sus frenos por supuesto tiene sus llantas y su aro y bueno vamos a ver de la parte de atrás en la parte de atrás tiene su espalda que dice ken y por supuesto en esta parte de atrás es lo que sujeta la cintura del chineco para que no se caiga y bueno ese sonido que escucharon es la rampa que se cayó y bueno aquí dice que quiero decirles que las rampas también tienen un propósito de su diseño porque tienen estas rayas y si se han dado cuenta hay rampas que tienen esto y me alegra que en muchos lugares si lo tengan porque esta es una manera de que si una persona por alguna razón no puede frenar perfectamente bien no tiene la fuerza suficiente obviamente la rampa con este tipo de rayas les ayuda a estabilizar la silla de ruedas y no se vayan de manera tan rápida esto yo lo comprendo perfectamente porque estoy en silla de ruedas y bueno quiero hablar ahora que nada de esta silla de ruedas la silla de ruedas como puedo observar es una silla de ruedas moderna sí muy moderna y deportiva por qué porque mi silla de ruedas tiene como una especie de respaldo tanto izquierdo y derecho en el caso del mío se le va para pasarme de mi cama y en este observo que no lo tienen también las pizzeras están unidas cosa que esto ya no ya no es en unas ruedas convencional ya no existe pero observo que las pizzeras y eso es completamente extraño y bueno en lo que son las rueditas que es en la silla de ruedas no tiene esta facilidad de que las ruedas se muevan a 360 grados aquí simplemente tienen una función correcta esta es la parte en la que yo me quedé pensando quiero decirles también en las cines que hay muchos tipos de diseños sillas de ruedas está la silla tradicional la silla deportiva que tiene este Ken las sillas para las personas parapléjicas y las sillas de ruedas eléctrica y un sinfín de sillas de ruedas y bueno esta es la revisión de este Ken y bueno vamos a empezar obviamente para decirles lo que nos gustó y lo que no y reanudamos y bien en el cines cumplió después de haber presentado a este Ken safe sus expectativas yo digo que sí y bueno en el cines vamos a hablar de las cosas malas primeramente que nada para que mortigüe las buenas esa es mi opinión y bueno ellos posteriormente darán su opinión de lo que es bueno que me hubiera gustado y que es lo que no me hubiera gustado lo que no me gustó mucho de este Ken es que es un Ken que ya he visto en muchos Ken de muchas líneas plain line y bueno quiero decir que no me desagrada me gusta mucho se ve muy bonito pero me hubiera gustado ver otro tipo de Ken en silla de ruedas como por ejemplo probablemente un Ken con diferente molde esto me hubiera encantado pero bueno es Ken y se agradece esa es la parte que no me encantó tanto la otra parte que no me encantó tanto es que porque le hicieron su cabellito esculpido le hubiera dado un poco más de calidad y más de detalle que hubiera tenido su cabellito no sé injertado o artificial aunque hubiera sido poquito le hubieran puesto esto le hubiera dado más detalle más elegancia y eso es lo que en sí el muñeco no me gustó y bueno la silla de ruedas está muy bien para ser un muñeco plain line si me gustó pero vuelvo a insistir que tiene una falla en cuanto es las rueditas porque las rueditas dan un giro de 360 grados y esta no la silla de Finnegan Wake de Monster High si tiene eso tiene un movimiento de 360 grados y este no sabemos que las ruedas que obviamente son más grandes obviamente no pueden hacer esto pero las sillas obviamente de ruedas que tienen unas rueditas adelante hacen esto la silla de ruedas no puede girar entonces esa es cuanto a la parte que no me encantó tanto y bueno las partes que sí me encantó muchísimo y debo de decir que me sorprendió es que manejaron un cuerpo Might to Move eso sí es algo que a mí me encanta porque los cuerpos Might to Move son la onda saben que ustedes y lo he dicho en muchos live incluso en los vídeos yo no puedo vivir sin cuerpos Might to Move entonces básicamente me encanta que este es un Ken articulado y la verdad la explicación de por qué los hacen articulados es para que él pueda posar de manera natural de que él puede mover su silla de ruedas recuerden que si este Ken no fuera articulado no podría dar como que las poses en movimiento de lo que es persona en silla de ruedas entonces por esa razón es que lo hacen Might to Move y bueno Angel danos por favor tu opinión de este Ken Fashionista Ponyland 2021 ah y mi calificación es cierto y mi calificación de este Ken es de un 9 ah muy bien safe ok ahora yo voy con mi percepción de este nuevo muñeco muy bien voy a decir primero las cosas que no me gustaron y luego las cosas que sí me gustaron qué cosas fueron las que no me gustaron su cabello primero que nada no me gusta que los Kenes les hagan cabello de plástico eso no me gusta para nada me gustaría que todos fueran de cabello sintético no importa que fuera un cabello corto pero que tuviera cabello sintético eso no me gustó y la segunda cosa que no me gustó en cuanto a accesorios sería ahora serían los lentes porque son completamente plastificados y son oscuros no tienen ni siquiera no sé como si fuera mica o algo así o transparente que fueran los lentes eso no me gustó de este Ken y la tercera podría ser que sí ya que lo habló safe lo de la silla de ruedas no tiene aquí un movimiento giratorio de 360 grados eso no me gustó tampoco y básicamente esas serían las tres cositas que no me gustaron pero de ahí en fuera todo bien ahora qué cosas me encantaron me gustó que el cuerpo es made to move eso le da un realismo más me gusta que se mueva todo su cuerpo qué más me gustó me gustó la silla de ruedas a excepción de esa parte pero de ahí en fuera todo lo demás me gustó me gustó que tuviera aquí incrustado la palabra Ken eso igual me gusta mucho le da más calidad y su ropa en el caso de su ropa lo único que me gustó fue su short que se mezclilla como azul marino casi negro me gustó mucho lo hace que se vea real y por eso le doy mi calificación de 9 al igual que safe y bien nenesines quiero decirles que esto es en cuanto a nuestra opinión ustedes tienen la última palabra de calificar a su figura como ustedes quieran recuerden que es importante respetar las opiniones esto es importante pero también ver una opinión objetiva constructiva positiva sin obviamente ofender absolutamente las susceptibilidades de nadie quiero decirles nenesines que estamos estrenando un nuevo set así es queríamos hacerlo ya porque obviamente lo merece obviamente el canal esposándonos mucho mucho día con día para todos ustedes porque recuerden que ustedes son el alma de nuestro canal y quiero darles las gracias a todos los nenesines que me felicitaron en mi cumpleaños y también que nos han deseado muchas cosas hermosas porque nos graduamos y este Ken se lo dedico a Mambrolo mi amigo porque también me les traigo la silla de ruedas y lo adoro porque siempre me ha dado mensajes positivos siempre me apoya también a Angel impulsándome que no me rinda cuando me siento triste siempre hay una palabra hermosa a mi persona lo valoro muchísimo y a Angel porque también este fue un regalo que él me hizo y no sabe lo importante que para mí Barbie ha dado muchas cosas yo defiendo mucho a Barbie porque Barbie ha prometido hacer cosas nuevas y diferentes para esta nueva inclusión que es obviamente meter a muñecos que tengan muchas diversidades muchos tipos de cuerpos sobre todo la enseñanza en la que es que no existe cuerpos perfectos no existe obviamente el estereotipo perfecto todos somos hermosos, todos somos seres únicos así que nenesines quiero darles las gracias por todo su amor, por todo su apoyo y sin más que decir yo soy Zay y yo soy Angel y nos vemos en el próximo video Bye Bye Chau 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 Gracias por ver el video.